Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagar. Continuamos desde Roma esta magnífica ciudad que será parte de nuestro próximo viaje de Portugal e Italia en el mes de octubre y que siempre tenemos incluido en nuestros viajes clásicos por Europa. Aprovecho para recordarles que ya hay otros grupos con salidas confirmadas que pueden reservar y recuerden que hay una enorme volatilidad en las tarifas aéreas por lo que cuanto antes hagan la reserva antes se garantizan un precio promocional. Así que ya comenzamos desde la capital italiana. Bueno amigos, estamos en Plaza Nabona, una de las plazas más populares y pintorescas de Roma. Su estilo barroco bien marcado ocupa el lugar en el que estaba el estadio Domiciano en el año 86. Un espacio muy importante que tenía capacidad para 30.000 espectadores y eso permite que hoy ustedes puedan observar esta área tan importante. Los mayores atractivos de esta plaza son las tres fuentes construidas bajo el mandato de Gregorio XIII, la fuente de los cuatro ríos ubicada en el centro de la plaza que ustedes están observando, la fuente del Moro, la que inicialmente fue conocida como la fuente de Caracol y la fuente de Neptuno, una de las más fotografiadas. Para completar una visita aquí se puede visitar el Palacio Pamplidi y la Iglesia Santa de Agnes que está ubicada frente a la misma plaza. Como ustedes pueden ver los turistas se agolpan desde muy temprano en la mañana y siempre hay una posibilidad de participar de un show callejero, en este caso con Michael Jackson. Roma goza de una enorme herencia cultural y artística del Renacimiento, como Miguel Ángel quien dejó en la Capilla Sixtina algunos de los frescos más valorados del mundo. También esculturas como La Piedad, ubicada en la Basílica de San Pedro. Otros artistas renacentistas que dejaron sus huellas en la capital italiana fueron Rafael, Bernini y Botticelli inclusive. Se dice que Roma inventó un tipo de belleza única, la de la magnitud y el poder, la decadencia, lo antiguo, lo histórico, a veces malbaratado, descuidado e intenso. Pero la belleza de los colores cálidos de sus paredes, los fríos de sus piedras y estatuas, las paletas de sus numerosos cuadros repartidos entre tantos museos, se mezclan de forma increíble con antiguos callejones y sus vespas por todos lados. Bueno amigos, si nos tocó un día divino para comenzar este recorrido por Roma, que en realidad los invitamos a hacerlo desde el Vaticano. Cada año tenemos la suerte de venir a recorrer este magnífico país italiano, la suerte de visitar este estado del Vaticano, que siempre tratamos de transmitirles la importancia que tiene para cualquiera de nosotros, más allá de si somos católicos, somos cristianos o somos agnósticos. Porque definitivamente este es un lugar cargado de historia, la belleza arquitectónica es impresionante. Mientras el grupo en su gran mayoría está haciendo ahora el circuito de museos vaticanos y capilla Sistina, nosotros aprovechamos con otra parte del grupo que ya había estado en otra oportunidad aquí, hacer una visita por lo que viene a ser el Vaticano más allá de la Santa Sede, el Vaticano como ciudad, como área comercial, como lugar, como punto de encuentro, como es el caso de Plaza San Marcos donde nos encontramos, en donde hoy es sábado y ya está todo dispuesto, se está organizando para compartir misa. Aquí las medidas de seguridad han aumentado en los últimos años, pero lo cierto es que también se ha facilitado como el movimiento para quienes llegamos hasta aquí. O sea, hay una extraña combinación de mayor seguridad y más calidez en el trato con quienes llegamos hasta aquí. Seguramente tenga que ver también con la característica del Papa. Tener un Papa como Francisco ha hecho definitivamente de este lugar también, un lugar un tanto distinto al que podíamos ver hace unos años atrás. Tiene que ver justamente con que parecería como que el personal que nos atiende y que está en el equipo de seguridad de la Santa Sede es como que más benévolo, por lo menos más benévolo con nosotros, los latinos, cosa que antes la gente sentía como cierta resistencia, ahora como que es como más fácil, como que siempre están más dispuestos a colaborarnos. Amigos, el hecho de que el pequeño estado del Vaticano se encuentre dentro de lo que es la ciudad de Roma ha provocado que ésta también sea conocida como la capital de dos estados. El Vaticano, sus jardines y museos suelen atrapar al visitante, pero lo imprescindible, lo importante de Roma dan para estar horas y días descubriendo la ciudad, la vía de los foros imperiales y sus ruinas, los mausoleos de los reyes de Italia moderna, el barrio de Trastevere, sus restaurantes, mercados e iglesias, envueltos en la esencia romana que irán descubriendo el caminado. Nos vamos a una tanda, pero antes quiero recordarles que si usted va a viajar lo haga asegurado. En este caso una muy buena opción puede ser tarjeta celeste. Con más de 10 años en el mercado, una tarjeta nacional con un seguro de respaldo internacional y tiene la posibilidad de incluir enfermedades preexistentes. Así que recuérdelo, viaje asegurado, viaje con tarjeta celeste.